Muy buenas a todos, estamos aquí con el segundo evento, vamos a ver, porque se nos acaba de desbloquear, acabo de entrar en el juego, no he visto nada, tenemos aquí crisis inminente, pero vamos a verlo aquí en el banner que va a ser mucho más práctico, detalles del evento Y aquí lo tenemos, estrella de un extraño sueño, bueno, pues ir a la misión, ¿no? Vale, le ponemos aquí a la navegación y ¿dónde nos manda? Vale, nos manda aquí abajo a la aldea Agua Clara y vamos a ver de qué trata esto un poquito, ¿no? Vamos a hacer un pequeño gameplay de estas cosas ¡Eh! Ya estamos aquí A ver qué nos cuenta Bueno, estamos haciendo dos de los meteoritos, ya sabéis que la gente se va despertando Esta mujer sigue hablando muy raro Adelinde nos invita al viñedo, qué bonito, ¿quién es Adelinde? A la aldea de los criados Muy bien No entiende ni jota Es difícil de explicar Vale, pues vamos para allá ¡Yija! Bueno, pues vamos para el viñedo del amanecer Vamos a ver que tenemos que reunirnos aquí Con la muchacha Aveline A ver qué nos cuenta, que es la jefe de criados por lo que nos han dicho Ahí la tenemos Hay que ir vestidica hasta ahí Vamos a ver ¿Qué nos cuentas? Bien hallado ¿Y por qué nos invitas? ¡Mmm! ¡Splendido! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no llamaste? ¿Qué ocurre? Al grano, vamos. ¡Señor Hartman! Vale, fue afectado el señor Hartman por los meteoritos y gracias a nosotros ha despertado y está en deuda con nosotros. Y por eso nos invita, pero quiere hablarnos de un tema. ¿Va? Es que ni lo leo. ¡Volvome! ¡Ven una parrafada se marca! Gracias. Vaya par de dios. ¿En qué podemos ayudar? La par de dios no solo llega a todos los de Mondstadt, sino a todas las ruedas de Lua también. Algunos de nuestros trabajadores hacen entrega regularmente. Dos de nuestros staff de entrega fueron llegados ayer. Pero hasta este momento, todavía no tengo contacto con ellos. El hombre es un espacio corto presente. Y no puedo... Y nos pide ayuda para encontrarles. ¡Muy bien! Puerta de piedra... Vale, cuando vienen de Liyustan, pasan todos por Puerta de Piedra. Y los nombres de trabajadores son Fritz y Ben. Venga, no te preocupes. ¡Los encontraremos! O eso espero. ¡Uh! Me llevo un librico. Vale, y tenemos que preguntar a las personas para ver quién sabe Ande, ¿no? Ok. Por ejemplo, tú, señora Aushu. ¡Hola! Um... ¿Estamos buscando...? Hmm... Ok, entonces... No ha visto nada. Sigamos preguntando. ¿A quién? A ti. Señor... tío Shou. ¿Has visto a nadie? No ha visto a nadie. Todos ciegos. Aquí no han visto a nadie. Por cierto, esto... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces tú? ¡Monete, no trepes! ¡Muy como trepa! ¡El Diluc! ¡Menú monete! ¿Y Yanchiu? ¿Tú que estás aquí en el balcón? De Mondstadt, dices. ¿Has visto a uno pasar? Perfecto. ¿Dónde se fue? Eh... Se dirigía a Mondstadt. Vale, ¿y tenemos que irnos a Mondstadt de tirón? No. Solo por el camino, ¿no? Ok. Pues vamos a buscarlo por el camino. O sea, ¿y él le ha visto y tú que estás más cerca no lo has visto? Vale. Pa' toalla, loco. ¡Ojo! Vale. Enemigos. ¡Enemigos por doquier! Vea. Un poquito de fueguete. Hay que calientemos la cosa. Yo te ayudo, hombre. Yo te ayudo. Tranquilo. Tranquilo. Me vamos a dar aquí a los dos. Así como creo que lo mañana. Venga, ponemos esto por aquí. A ver, que se me ha metido ahí dentro. A ver quién la saca de ahí. ¿Dónde estás? Ya está ya. ¡Listo! ¡Dominado! ¡Salvado! Te hemos salvado la vida. Dame la gracia, que me voy. ¿Es Ben o Fritz? ¿Quién eres? Es Ben. ¿Cómo sabías mi nombre? Somos de su equipo de rescate. Ja, ja, ja. Vale, y Fritz va por el pantano de Iwa y Puerta de Piedra. Ok. Venga, a tu casa. Crack, sí. Sí. Venga. Perfecto. Bien recalcado Paimon. Vale. Y esto viene a ser justo allí. Ok. Vale. Pues teletransportación que es la solución. Y nos vemos allí. Bueno, y por de camino vamos cogiendo uno de estos lugares que hay que pillar ahora tranquilamente. Un mirador. Ahí lo tenemos. No sé cuántos miradores tengo ya, pero ya tengo unos cuantos, eh. Al menos cuatro o cinco. Si he pillado, pillado ya. Ah, vale. Este es el nuevo personaje que se dice que es uno de los Fatui por el casco sombrero que lleva de más cara y demás. Y los semblantes que lleva por aquí. Todo esto indica que es Fatui, ¿vale? Es una teoría que hay por ahí. Creo que sí. He intentado todo, pero no se despertará. Parece que se ha tocado el meteorito. Como los otros. Si, por medio, lo que te llamó el cartón. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes con eso ya, usando mi magia. Pero por otros. ¿Pero decir que hay otros que han caído en un slumber similar? Uno ha visto, con uno de los Ogtavos, el sol de la noche, que se va a ir hacia el desierto. Que sí. Que sí. Correcto. Bueno, pues básicamente están diciendo que pertenece al viñedo. Y este crack... Y este... Este hombre aquí... ...me significa yo. Sí. Paimon nunca ha visto a alguien vestido bastante como tú antes. Este nombre sombrero es bastante peculiar. Es que el sombrero tiene una máscara y me suena a mí. No lo recuerdo ahora, pero creo que así hablando un poco de memoria. Tiene pinta de ser uno de los Fatui y es uno de los símbolos que venía en la famosa rueda. Yo soy un vagrante de Inazuma. Hice de Inazuma, eh. Así que puede ser que salga en la próxima actualización. Ojito, eh. Cállate, hombre. Venga, presentaciones, presentaciones. Ojo, y me conoce. Cuidado ahí, eh. ¿Soy un aventurero adjunto del gremio? Sí, soy el caballero honorario. Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Despechito. Venga, sí. Perdón. Es una buena persona, de verdad. A ver, ¿qué está pasando aquí? Oh, genial. Buena cosa que estás aquí, Mr. Mililith. Este hombre es el más rápido de dormir. Ah, parece que esto ahora está en las manos de Mililith. En el caso, no me lo más necesito. Fue un placer conocerte todos. Tengo otras cosas que te atender ahora. Así que, voy a tomar mi lugar. Vale, se retira. Va a ser uno de los Fatui y seguramente tengamos historia con él y Nazuma, eh. Bye, bye. No ha dicho su nombre, ¿verdad? Venga, sí, sí. Le explicas toda la historia, bla, bla, bla. Perfecto. Se lo llevan al refugio temporal. ¿Dónde está eso? En la posada Wang... Wang Shu. Venga, perfecto. Venga, pues ahora vamos a ver cómo está Fritz. A ver. Vamos para abajo. Raudos y veloces. Pues ya estaríamos. Me encanta bajar así. Ja, ja, ja. 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 Ja, 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 ja. Se lamenta. Vale, pide que nos investiguemos a los alrededores para encontrar alguna pista. Así que, a preguntar. Vale, echamos un vistazo. Un murmullo, no parece que vaya a despertarse. Vale, seguimos con los sueños de la montaña, nevada, fría, burusca y galtusca. Eh, estamos a otra flor de estas. Una flor de seda. Que son escasitas, eh. Siempre que paséis por aquí, cogerla, no lo dudéis. Es lo mismo que la primera vez. O sea, están tranquilos. Están calmados, dormiditos. Esto nos lo llevamos. Y aquí tenemos a Fritz. Otro dormido. La más infortuna. Crucifit. Hay, pero una nueva forma de despertarnos a todos. Precisamente, main fräulein. Esto es tan raro. Ese cara de Mililith promete que iba a traer Fritz a mí. Así que vamos a hablar con el gerente. Venimos a buscar a Fritz, que lo iban a traer aquí, y no ha llegado. ¿Qué ha pasado con la vida? Quiero respuestas. ¿Y qué hacemos? Hablar con el gerente, que va a estar arriba, ¿verdad? Menudo voltio para... Bueno, ya estamos aquí. Ha sido rápida la baja. ¡Excusas! Disculpas. Disculpas. Vale, hay mucha overbooking, como nos pasa ahora con el coronavirus y esas cosas. Dimele. Tiene que volver a... Y si yo pueda ser tan boldo, los aventureros... Tiene que pedirle una petición para nosotros. ¿Qué le preocupa? Cuéntanoslo. Sí, estamos investigando los meteoritos. Sí, estamos investigando los meteoritos. Sí, correcto. Vale, y nos hemos que deshacer de más meteoritos. Venga, dime, dime la ubicación. Ahí está. Tú dime la ubicación que yo voy. Raudo y veloz. Así, a modo hecho. Bueno, Raudo, veloz, o lo mismo me dio una caminata, eh. También te lo cuento. Bueno, aquí tenemos... El primer meteorito. Ha dejado... Oh, para que se encargue de la planta. Oh, me gusta ver cómo se queman, eh. Es una cosa impresionante. Mira, mira, mira. Espectacular. Fuego, 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 fuego. Es que no hay que hacer nada. O sea, es una cosa... Bueno, vamos a darle un toquecillo. Que se nos acaba el fuego. Vale. Venga, ya está el día. Vale, aquí tenemos el cristal. Me imagino que tendremos que romperlo. No, no, recuperar. Al recoger estos meteoritos tendrás que derrotar a los enemigos en el área. Vale, perfecto. Quitame esto. Los restos del meteorito tienen una energía elemental. Me nunca he pomado a este, eh. Venga, vale, vale. Calma, 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 calma. Cálmense, cálmense. Vale, 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 vale. Cálmense, cálmense, cálmense. Como un esquivado ahí. Como un esquivado increíble. Vamos. Vamos. Venga, otro. Otro por aquí. Otro por allá. Vamos, 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 vamos. Venga. Aparecer, aparecer, aparecer. Uah. Venga. ¿Estás quemado? Toma, hay un poquito de electricidad. Pues ya estaría, ¿no? De uno. Bueno. Y fuera. Ya está. Listo. Bueno, pues este es el primero. Que tiene que haber... Allí otro. Vale, 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 vale. 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 O sea que el... Vale, están todos muy juntitos. Están todos... Quieto ahí. Están todos muy juntitos. Venga. Activamos. Derrotamos a la gente que sale. ¿Qué están haciendo aquí? Ojo. Bueno, que esto es el mío. Me lleva un poco mal de tiempo, eh. A ver, vete por aquí. Ahí estamos. Cogemos buen ángulo. Damos caña. Estos son eléctricos. Con esto un poco les voy a hacer, pero bueno. Vamos a darle caña. ¡Wuuuh! Ya sabéis que Kichin es de los que tiene el 60% subido del daño. Una cosa espectacular. Uno de los 11 está cerca. Pero pronto les dará su merecido. Yo creo que el de uno de los 11 está cerca es el que hemos visto antes, eh. Cautelosos. Hay que ser cautelosos. Cautelosos. Hay que ser cautelosos. Esta menace no es ni un mon... ¡Ugh! ¡Tuna maldición! ¡Una maldición! ¡Una maldición! Bueno, pues la teoría de Fitch, que es una maldición. Dóreme al elegido que se enfrentara a este temible enemigo. El elegido. El elegido. El elegido. No estoy seguro de quien se puede enfrentar a esto. ¡Ah! Paimon no se puede pensar de a nadie. Preguntarle a Katherine. Vamos a buscar a Katherine. Katherine, Katherine. Vamos a buscarte a ti. Katherine, venimos a preguntarte. Katherine, la hora del destino está en ti. ¡Hmmm! ¡La wall! ¡Ela se ha pegado en una! Katherine debe ser la primera. No. Sin embargo, no. Aunque lo sé de lo que pasa. El astrólogista viajando... ¡Vale! ¡Mona! 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 ¡Mona es astróloga! ¡Pues venga! Vale, y poco después he ido a buscar a alguien. Evidentemente trae a Mona. Katherine, pareces frántica. ¿Qué pasa? Mona, me gustaría presentarte a algunos aventuristas de la guía. Ellos han salido a algunos problemas y esperamos que tú, con tu... ¿Dónde estás ahora? Buena llamada. ¡Hola! Estoy muy sorprendida de que han escuchado de los astrólogos. Así que... Tienes que ser el que necesitaba mi ayuda. ¡Hola! ¡Vale, entonces! ¡Dame el desplazamiento! La astróloga es una arte antigua y misteriosa. Si tu problema es una... ¡Entonces! ¡Aquí está! Y todo esto fue causado por la luz de meteoros. La oscuridad consume cada parte de la tierra. ¡Todo deprimente! ¡Todo deprimente! ¡Ah! ¡Ah! Soy Fischel von Luftschloss Naffodot. Princesa Princesa de Vr-Tailang. ¡De qué nación eres, princesa! El reino de la noche, viene del reino de la noche eterna. Ni flores. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Palea de gata! Venga, sí. Dejad a vuestras historias. El objetivo aquí es tener todos los dormidos para despertar. ¿Estoy bien? Entendido. Bien. Primero, pero primero. Tenemos que salir de la ciudad. Aquí hay mucho. Hay mucho. En las líneas ley estas. ¿A dónde lo llevan? A ver qué hacemos con la vida. Voy al lugar designado. Venga, pues el lugar designado viene a ser aquí. Ok. Vamos. Al lugar designado. A ver, mona. Aparece DML. Perfecto. Hidromancia. Ahí va. Parece que está llamando por teléfono. Está marcando los números. Ah, no. Espera. Es una caja fuerte y está con la combinación secreta. Ah, no. Es una caja fuerte y está con la combinación secreta. Lo que sea que hiciste lo que hiciste. Oh, emisario astral. ¿Has visto los ojos ahora discernidos? Sí. ¿Qué encontraste...? Oh, extraño. Nunca he visto algo así. Vale. Estos meteoritos provienen de la constelación de alguien. ¿Constelación? Pero... No... Eso es lo que la mayoría de la gente piensa. Pero he estudiado astrología durante mucho tiempo. Las estrellas que hacen una constelación. La... Estella fortuna. Un genuino celestial botón. Lo extraño es... Que se volvieron a meteoros de repente y se caen del cielo. ¿Por qué esto ha sucedido? Una cursa. Una cursa. Una cursa. Una cursa. Yo, también, he viajado a las estrellas. He mirado por encima de la oscuridad. Y mirar una cursa de la verdad. Solo uno que murió la más agonizante de muertes. Podría dejar... Tenemos que interrogar a la población. Encontrar a este diabolismo... Lo siento. No estoy bastante siguiendo a ti. ¿Qué cursa? Y... ¿Qué cursa? Y... ¿Por qué le guiñamos el ojo? Es... Guiño, guiño. No le hagas caso. Codo, codo. Eh... Con mucho entusiasmo. Oh, I understand. Thou dost... Marvel... Mutual understanding is the crucial first step toward... You are hereby appointed as an honored servant of the princessen. Honored? You should feel honored to have found me. ¿Problema de egos? He... Pylon likes you, Mona. He he he... Well, I'm glad you agree. With my astrolabe, I have ascertained the trajectory of fate. I need to look into the constellation issue in more detail. In the meantime, let me know... Ace... Don't worry about it. As far as the astrolabe. Dame ubicaciones. Dame cosas que van a dar. Misión completada. Perfecto. Hablamos con Mona. Lo dejamos todo hecho. Y a partir de aquí, pues bueno, básicamente tenemos que recoger los meteoritos. Ok. En proceso, 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 proceso. Recogidos, recogidos. Ahora son bastante más, eh. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Con sus respectivas recompensas. Uy, esta me viene muy bien para subir ahí cosillas. Vale. Eh... Ok. Vale. Antes... Antes de irme a ningún lado. Detalles del evento. Onda meteórica. Bajamos por aquí. Vale. Tenemos que, por un lado, encontrar más fragmentos de meteoritos. Luego tenemos por otro lado, aquí, el ir a buscar los meteoritos en sí. Y destruir a todos los enemigos que nos salgan con distintas recompensas. Así que acabando todo esto, vale. Sería la segunda parte de las misiones. Y no habría mucho más en este aspecto. Y habrá que esperar cuatro días más hasta llegar la estrella del destino. Que es la primera misión para empezar a desbloquear a Fitch. La que no se le entiende cuando habla. Dicho esto, yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Creo que ya es suficiente. No hay que explicar mucho más del evento. Ya habéis visto la historia un poquito ahí. Que me ha... Eh... Pues ahí. Puesto ahí la historia. Dice el resto del meteorito tutorial del juego. Vale. Si le dais aquí donde le he dado yo. Pues bueno. Podéis ver un poquito como funciona la cosa. Que es básicamente lo que os han explicado antes. Vale. Pues yo creo que no hay mucho más. No tengo que enrollarme más. No me demoro más. Ya sabéis como funciona esto. Nos dan reencompensas. Y bueno. Pues hago 60. Creo que no tengo. Espera. Voy a mirar una cosa. Gachapon. 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 Tengo 160. Tengo 203. Voy a tirar uno... Uno random aquí. Venga. Uno random. Va. Para que no me den nada. ¿Sabes? Ojo. Espérate que me dan algo. No te creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! Cuenta free to play. Y tira sur. Y te sale Tartaglia. Impresionante. Espectacular. No voy a tocar nada. Aquí lo dejamos. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más... Eh. Buah. Final inesperado. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! Increíble. Increíble. ¡Vámonos!